Bueno, tenemos una camisa cuesta 200 euros y le hacen una rebaja del 40%. ¿Cuánto pago? Pues usando la fórmula del índice de variación, cuando es una rebaja el índice de variación es 1 menos, porque es una rebaja, el porcentaje partido 5. Entonces aquí tendría que pagar 1 menos 0,4, 1 menos 40 partido 100, que es 1 menos 0,4, que es 0,6. O 0,60. Si te fijas, el número que hay aquí es 1, o sea, 100 menos 40, 60. La cantidad final sería la cantidad inicial por el índice de variación. Eso no cambia. 200 por 0,6. Tendría que pagar 120 euros. Pero también te pueden poner el ejercicio inverso. Una camisa rebajada cuesta 120 euros. Rebajada un 40%. Cuesta 120 euros. ¿Cuál era su precio original? El índice de variación es el mismo, 0,6, y la cantidad inicial es la cantidad final dividido el índice de variación. Es decir, 120 partido 0,6. Te coges la calculadora y te da, como no puede ser de otra manera, 200. ¿Vale? Fase y fase. Y queda una cosita nada más.